Al descender de tu presencia, al descender de tu poder, a los que estamos aquí, Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, Y en este lugar de tu presencia, al descender tu poder, a los que estamos aquí, Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí, Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí, Recibe la gloria, toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Y yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, Y en este lugar de tu presencia, al descender tu poder, a los que estamos aquí, Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí, creo en ti Jesús, Póngase de pie hermano, dígale, En mí, en mí, en mí, en mí, en mí, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, 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 Adórale, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Adórale, recibe la gloria, recibe la alabanza Señor, A maravillas esta noche, mueve tu mano a todos los que creen en ti, Tú eres el mismo, nunca cambiarás Señor, tus hijos te adoramos, Adórale, 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 cuantos tu corazón al Señor, Dile al Señor, dile al Señor ahí, recibe toda la gloria, Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Aleluya, adórale al Señor ahí, adórale, adórale al Señor, recibe la gloria, Dígame en el Señor, Ąálale al Señorikel, gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! De Dios, alabados el Señor, recibe toda la gloria, alabados.